la ventana al mundo si bueno aquí hay harta gente ahoritica si la ventana al mundo que es un sitio también turístico y nuevo en Barranquilla hoy día las velitas wow está súper bien iluminado y hay mucha gente se ha concurrido eso si uff mucho pueblo no si señores ventana al mundo se llama esto si la ventana al mundo a ver miramos acá si me lo recomendaron pero bueno que es increíble aquí pasamos de pura casualidad es la que para allá para allá si ah si vamos por a Praismar a ver a ver se apagó se apagó se apagó a ver ahora si hay fiesta de mente de fiesta barranquillero está sonando jaja gracias don Raul me va dando la vuelta me va dando la vuelta si barranquillero semáforo y aquí hay restaurantes o que hay no como puestos de comida cierto si puestos de comida si si mucho brillo soy barranquilla Ah, esta panorámica está perfecta Barranquillero, va a ver, así ¿Pero usted es bogotano? Sí, yo soy bogotano, sí ¿Usted conoce a Bogotá, no? No, señor ¿No? Tengo la oportunidad de ir a Bogotá todavía ¿Y le gustaría ir? Claro Claro que sí Claro, sí Nuestra capital Nuestra capital, colombiana, sí ¿Qué ciudades conoce? Medellín, Cali, Barranquillano Medellín, sí Sí ¿Qué tal le parece Medellín? Uy, espectacular Sí, ¿y Cali? En Cali sí, no lo conozco ¿Y Cartagena? ¿Y Cartagena? Sí, Santa Marta, allá arriba Todas las de aquí de la corta Sí, ¿está lo de la cosa? Sí ¿Y esta época corre? Sí, ya sé como fresco Sí, ya sé como fresco Incluso un poquito con el frío ¿No? Sí Esta es la mejor época Ese es el Price Mart de Barranquilla Sí, sobre un piso Price Mart de Barranquilla Tiene un solo nivel Lo cierran a las 9 de la noche Estaba como el mismo diseño que Sí, que el de Bogotá Sí Vamos a ver la parte de las gracias Vamos a ver Arquia y sí, ahora una vuelta La membresía que me dieron Yo creo que es provisional Las donas Donas navideñas Son a la entrada del Price Mart Sí Aquí queda un Holiday Inn Son a la entrada de El norte Noro occidente de Barranquilla Saludos Saludos